Bienvenidos a otro video de capacitación. En el sexto video vamos a hablar brevemente acerca del tema Despertar el interés en estudiar la Biblia. ¿Cómo despertar el interés de la parte de otra persona? Interés en estudiar la Biblia. Muchas veces, en el caso de cristianos que desean compartir el Evangelio con otras personas, la otra persona ya tiene interés en la Biblia. A veces encontramos a personas, ellos no tienen interés en estudiar la Biblia. Eso pasa por varios motivos. Algunos creen que la Biblia no es entendible. Otros creen que es el papel de la iglesia un líder espiritual para estudiar y explicar la Biblia. Algunos tienen miedo de que aprendan algo contrario a sus creencias o su fe. Sin embargo, casi todos tienen algún nivel de interés. Ellos tienen curiosidad, o dudas, o preguntas. Hay que despertar el interés correspondiente a las preguntas, dudas, o inquietudes de ellos. Identificar el punto de la curiosidad, pregunta, o duda. Y hacerlo es más fácil por hacer preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la pregunta bíblica más interesante a usted? ¿O cuál pregunta bíblica levanta los más desacuerdos? Muchos han tenido visitas en sus puertas de personas de grupos religiosos o sectarios, y ellos tienen preguntas acerca de las enseñanzas extrañas de todas las personas. ¿Es Jesús Dios? ¿Es el Antiguo Testamento todavía válido? ¿Tendré una segunda oportunidad de obedecer a Dios? ¿Viene un día de juicio? Al identificar el punto de interés, puede hacer las siguientes preguntas. ¿Te gustaría saber lo que dice la Biblia acerca de la pregunta? ¿O cuándo podemos estudiar esa pregunta juntos? Luego se puede explicar que hay una serie de videos para guiar el estudio bíblico. Cada participante puede descubrir y decidir lo que dice la Biblia. La meta de la conversación con otra persona, su meta es un acuerdo para mirar los videos juntos. Y también de poner en claro, la otra persona puede cesar el estudio en cualquier momento. La importancia de desarrollar interés se ve en el noviazgo, antes del matrimonio. Obviamente, no es necesario el noviazgo. Se puede pasar tiempo en el mal, preguntando a todos o a todas, ¿Quiere casarse conmigo? Eventualmente, va a encontrar a una persona desesperada, respondiendo, sí, ok. Fíjese bien, ¿cuál es el propósito de estar de novios? ¿Por qué el joven deseoso de casarse no hace la pregunta a la primera joven que encuentra? ¿Por qué desarrolla primero el novio o el interés de la joven antes de hacer la pregunta? El mismo principio se debe aplicar a la necesidad de desarrollar interés antes de preguntar a alguien para una cita de estudio. ¿Qué sucede cuando se pide una cita a un desconocido? ¿Quiere estudiar la Biblia conmigo? Por ejemplo, después de tocar las puertas. La mayoría dice el no. Recuerda la pregunta paralela. ¿Quiere casarse conmigo? ¿Por qué se necesita desarrollar interés? Para tener éxito en compartir el Evangelio, es necesario que el cristiano entienda la importancia de despertar el interés en el estudio de la Biblia. Se puede hacerlo en una forma impersonal. Proyectos, literatura, visitas a las casas de las otras personas o las visitas de ellos a la iglesia, grupos hogareños, cursos bíblicos de correspondencia, campañas, eventos especiales. Pero siempre, el proceso más exitoso que supera todo otro esfuerzo es despertar el interés en las conversaciones personales. Se dice que el 95% del tiempo del cristiano involucrado en el evangelismo se pasa en despertar el interés. Es un proceso sencillo, buscar almas, encontrar almas, desarrollar una relación personal, introducir la posibilidad. ¿Podemos hablar? Yo tengo algunas preguntas interesantes. Y siempre chequear interés. ¿Cuál pregunta es más interesante de usted? ¿Quiere saber cómo la Biblia da respuesta a esa pregunta? Palabras claves, tres palabras claves. ¿Cuál, por qué, cómo? ¿Cuál pregunta es más interesante? ¿Por qué es interesante? Y quiere saber cómo la Biblia da respuesta. ¿Qué pasará en una congregación local en la cual los miembros están haciendo talas preguntas continuamente? Dios nos bendiga, que siempre estemos buscando almas, buscando la oportunidad de insertar la palabra por rosa de Dios en corazones hambrientos. Cinco conceptos para terminar, hacer preguntas abiertas, escuchar cuidadosamente, identificar con la persona, compartir los beneficios y mantener alta curiosidad. Después de establecer interés, se puede poner la fecha del estudio y otros detalles. Es difícil durante la pandemia, pero siempre el estudio más efectivo será un estudio personal en su casa o la casa de otra persona. Hermanos y hermanas, que Dios nos dé fuerza para que siempre tengamos la oportunidad de buscar, encontrar y tocar las almas de los perdidos. El primer paso, despertar el interés de ellos en el estudio de la Biblia. Dios Padre, muchas gracias por ser nuestro Dios, un Dios de gracia y de amor. Gracias por la oportunidad de participar en tu obra. Bendícenos, por favor, en nuestro deseo de compartir las buenas nuevas. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Gracias por pasar el tiempo conmigo. Hasta el próximo video. Dios le bendiga. Dios nos bendiga. Siempre en nuestro deseo de compartir el Evangelio para la salvación de más almas. Gracias por ver el Evangelio para 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 el Evangelio.